¡Hey muy buenas Youtube! Aquí SokeoMentando Hoy os traigo un nuevo episodio de esta Guerra de modelos y bueno, hoy tenemos dos armas Que me habéis pedido también bastante, ya compare hace Poquito, hace un par de semanas la Spikishi Con su amiga la Strider, pero esta vez Tenemos otra, otra contrincante Frente a esta Spikishi, ¿no? A la SM1 Reckless Que es una de las armas que más rápido Mata del juego, por decir, pues eso Casi, casi la que más mata del juego En diciembre cercanas, ¿no? Así que va a ser una Dura rival frente a la Spikishi, entonces Eh, tenéis dos gameplays como siempre Para, pues mientras vais, voy hablando de las Armas y tal, para que veáis como funcionan las armas, en primer lugar Tenéis un gameplay de las Spikishi en el mapa de Riot En dominio, y en segundo lugar tenéis En el mapa de combat con la Mapa ideal, en mi opinión, para la Para la SM1 Reckless Y bueno, en esta ocasión, como siempre digo, aunque Estemos enfrentando a una élite contra una Profesional, no tiene por qué siempre ganar La élite, ¿vale? Incluso una cadete Hay veces que gana a las élites, así que no tiene Que ver nada de la realeza para que la arma sea buena o mala Simplemente para, es más difícil de que De que la tengáis, ¿no? Por así decirlo Así que si os parece, vamos a empezar ya con Con las dos armas, ¿no? Ponemos ya las plantillas Normales, las Spikishi le sube dos de cadencia Le baja uno de daño y le baja uno de alcance Pero tiene el calador ampliado incorporado Y a la Reckless, pues le sube uno de la cadencia Le baja uno del manejo y Tiene el fuego rápido incorporado, bueno Dos armas especiales porque tienen accesorios incorporados ¿No? Y entonces, pues voy a tratar estas armas Pues con los accesorios ya incorporados, ¿no? Luego va a ser bastante gracioso porque os voy a dar unos cuantas Ejemplos, ¿no? De como más o menos Igualarlas, entre comillas, ya que bueno Pues son armas que reciben bonificación Entre otras cosas, también por el accesorio que iban equipado ¿No? Así que si os parece, empezamos ya Con las técnicas reales de la Spikishi, por ejemplo Que bueno, tiene un calador de 67 balas Ya que tiene el ampliado colocado La recarga es en las dos la misma Uno con ocho normal, uno la rápida Y dos con uno la vacía, así que la rápida Se beneficia mucho, como siempre digo en este arma Si os quedan pocas balas en el cargador Pues tirar de rápida porque aunque las tiréis Recarga súper rápido, es una sobrada El retroceso es medio, el de la Spikishi me parece Un poco mejor porque las M1 reglas A tener fuego rápido se va un poco más para arriba Luego la cadencia, pues aquí tenemos Ese duelo, ¿no? De cadencias Pues la Spikishi tiene 857 Partido de, bueno Las ocho primeras balas son de 857 Y las siguientes son de 1016 balas por minuto Entonces, bueno, la Spikishi se beneficia de estar Dispada todo el rato con ella, bueno, al igual que Prácticamente cualquiera SM1, ¿no? Y esos 67 Balas de cargador le van muy bien Bueno, el alcance que tiene es un poquito peor Que la simula normal 12,7 metros La primera distancia Y luego tiene 26,4 metros La segunda distancia En cuanto a daño, la Spikishi, como estamos viendo Tiene un poco peor también que la simula normal El daño, 35, ese es el mismo Matará de 3 balas hasta los 12,7 metros Entre 12,7 y 26,4 Matará de 5 balas Y a partir de ahí matará de 7 Ahí es la disminución del daño que veíamos Entonces, bueno, realmente pues aquí vemos que la Spikishi No por retrocesos, sino por daño No es para disparar de lejos O sea, con la pedazo de cadencia que tienes Si le logras meter las 7 balas rápido Lo bestozas también, ¿no? Aún así, no es lo normal en la Spikishi Que mates de lejos, ¿no? No es normal para ello Y bueno, vamos con la Reckless, si os parece Aquí, pues, la Reckless, aparte de llevar el fuego rápido Como os decía, tiene ese punto extra de cadencia Que hace que tenga más cadencia Que cualquier SM1 Si le ponemos fuego rápido Excepto a la Spikishi Entonces, pues considerando el fuego rápido incorporado Tenemos un cargador de 45 Que es el de la simula normal 67 balas con ampliados Igual haría a la Spikishi Recargas la misma Retroceso alto Personalmente creo que es más alto El de la Reckless que el de la Spikishi Al tener el fuego rápido puesto Y ese aumento de cadencia Y a la Spikishi, pues, por ejemplo Si le ponemos fuego rápido Evidentemente se movería mucho más Que la Reckless, ¿no? La cadencia, pues, es muy vasta Como estamos viendo Siempre pasa de 1000 Entre el fuego rápido Y ese punto extra de cadencia Pues hace que tenga 1071 Las 8 primeras balas Y las siguientes 1086 Con lo cual es un arma vastísima Que mata muy rápido Que tira muchas balas Así que está muy, muy bien La verdad Casi siempre dispara igual Dispara igual, perdón Por encima de 1000 de cadencia El alcance que tiene Pues es el de la simula normal Y el daño también Entre, bueno Entre 0 y 12,7 35 de daño Es decir, 3 balas Luego entre 12,7 Y 31,1 Tendremos que meter 5 Y a partir de ahí Tendremos que meter 6 Y bueno, al igual que las Spikishi Quizás por el proceso esta vez La Reckless no es tampoco Para matar de lejos No seamos sinceros Entonces, en resolución ¿Qué arma es mejor, no? Pues bueno, estadística, estadística Ahí estamos viendo Que la Reckless gana por una estadística A la Spikishi La Spikishi gana en cargador y retroceso Pero la Reckless gana en daño Gana en cadencia Gana en alcance Y muchos me diréis Coño, pero si a la Spikishi Le pones fuego rápido Le supera en cadencia a la Reckless, ¿no? El primer La primera cadencia no Sería igual Pero la segunda sí Lo que pasa es que se mueve un cojón La Spikishi con fuego rápido Y encima te obligas a ponerle empuñadura, ¿no? Porque Y ya tienes el cargador ampliado puesto Le pones fuego rápido y empuñadura Así que no te queda espacio Para ningún accesorio más Y la Reckless Pues tienes el fuego rápido incorporado Le tienes que poner empuñadura También prácticamente obligatoriamente A la Reckless Y te queda hueco Para un accesorio Que puede ser cada uno ampliado Si te gusta más que sea Como la Spikishi, por ejemplo También le puedes poner desenfundado Para que sea un poco más rápida A la hora de apuntar Le puedes poner acanalado Mil cosas, ¿no? Así que Creo que la Vamos a decir que la Spikishi Es más para gente que Bueno, es más novatilla Quizás es mucho más fácil de matar Que a la Spikishi Más cómoda de llevar Quizás, ¿no? Más manejable Y la Reckless Pues requiere Pues jugar un poco con ella Acostumbrarte al retroceso Acostumbrarte a las balas que tira Y realmente es un arma Que tiene el mejor tiempo letal del juego Y es muy buena Así que, bueno En este caso Pues podría ser un empate A vuestro gusto A mí me gustan más las Spikishi Por las balas que tiene Pero para matar rápido La Reckless es mucho mejor Así que eso es todo Voy a dejar vuestro Me Gusta Favoritos Y suscribirse para más ¡Adiós! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias!